Para contarte el canto Quiero que sepas cuánto Me haces bien, me haces bien Me haces bien Te quiero bien y modos Te quiero sobre todo Me haces bien, me haces bien Me haces bien Pásame En el reto de tus ojos en el río Cómo se lleva el río Para entender Qué corazón riente Y afortunadamente Me haces bien 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 Te quiero De mi modo Te quiero sobre todo Me haces bien 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 ¡Gracias! ¡Gracias!